muy buenas que tal bienvenidos de nuevo al canal de alejandro pérez la verdad es que tenía muchas ganas de traeros este vídeo y ahora había prometido un par de ocasiones pero bueno tenía muchísimo material como ya se había dicho y necesitaba tiempo para poder procesar y la verdad que van a salir un par de vídeos de revisión de este tesla model s pero antes de entrar en materia antes de empezar a ver las muchas cosas y dudas habituales que surgen cuando te subes en un coche vamos a ver algunas imágenes generales de este tesla model s blanco que me dejó tras la españa y luego entramos en detalle y y bonita es mi primera impresión y creo que la primera impresión de cualquiera que entra antes la model s es guau este coche es distinto este coche tiene tiene algo distinto tiene que puede ser que es lo que le hace tan distinto antes de ponerte en marcha incluso lo primero que notas es la tremenda pantalla central es como un ipad pro pero más grande y con unas funcionalidades bastante curiosas que más adelante veremos y luego lo que nos llama la atención es que es un coche largo es un coche grande pero cuando te pones en el asiento del conductor a mí lo primero que me llamó la atención después de la pantalla es la el volante es el tacto del volante es un volante mucho más grueso que incluso grandes deportivos de competición y que incluso al principio a mí me resultó un poquito excesivamente grande pero pasados un par de días de uso la verdad es que es como de conducir y 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 como os iba diciendo después de ver el interior y tocarlo y el tacto los asientos son de piel son bastante buenos de hecho tesla ofrece la opción de pedirlos con piel sintética para que todos aquellos que sean veganos algo que bueno en europa no sólo nos preocupe muchísimo pero en eeuu hay una corriente bastante fuerte y entre en materia principalmente con la pantalla central la capacidad de poder dividir la pantalla porque es muy grande en parte superior e inferior permitiendo por ejemplo llevar la cámara trasera siempre encendida que además es una cámara de alta calidad es algo que antes de ponerte en marcha ya te sorprende los ajustes del vehículo son normales del asiento subida bajada e inclinación no varían mucho con respecto a otros modelos de gama alta recuerdo recuerdo que este terla model s según las opcionales puede superar los 100.000 euros perfectamente así que nada decidí ajustar cinturones volante asiento retrovisores y ponernos en marcha y lo primero que notas cuando te pones en marcha en un terla model s para salir de un parking si no he llevado nunca antes un vehículo híbrido es que no hace ruido lógicamente en ser un motor eléctrico en este caso con tracción solo trasera no emite ningún tipo de ruedo pero yo que vengo de un vehículo como un lexus y ese que es tiempo que es híbrido no 100% eléctrico ya me gustaría la verdad es que no notas una gran diferencia simplemente que el coche a pocas revoluciones no se mueve no hace ruido mejor dicho más que no se mueven no hace ruido y y ¡Gracias por ver! 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 Son detalles pequeños, pero que para mí suponen un gran cambio dentro de la comodidad de conducción de un Tesla Model S. Bueno, y hasta aquí la primera parte de la revisión del Tesla Model S. Creo que al final van a salir tres vídeos porque, como os he dicho, tengo bastante, bastante material, pero en los próximos capítulos vais a ver y vais a poder revisar distintas cosas. Tema de carga, cómo se carga, cómo funcionan los puntos de carga, cuántos puntos de carga tenemos, tanto rápidos, medios como lentos. Cuál es el tiempo de carga en un enchufe normal en el garaje de tu casa, en el mismo enchufe que puedes conectar a una nevera o una aspiradora o cualquier tipo de electrodoméstico. Pero, ¿qué tal se vive el tema de lo que llaman los ingleses el range and shooting? Es, oye, tengo esta autonomía de batería y si me quedo tirado voy a tener un problema serio porque el coche no va ni para adelante ni para atrás y no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Eso vamos a verlo también, vamos a tener algún que otro invitado que se subió al coche conmigo para probar el Tesla Model S y vamos a acabar de ver detalles como el autopilot, precios, costes de mantenimiento, etc. Así que, estar atentos que en los próximos días sacaré el segundo y el tercer vídeo del Tesla Model S. Y nada, muchas gracias, mi nombre es Alejandro Pérez. Si sois nuevos aquí, si no me conocéis, si no me habéis visitado antes, suscribiros porque publico vídeos de forma semanal de revisiones de vehículos de todo tipo, eléctricos, no eléctricos y la verdad es que vienen bastantes modelos en las próximas semanas. Y para todos los demás, muchas gracias como siempre por estar aquí, darle a like, compartir el vídeo y ya sabéis, si tenéis cualquier tipo de duda o comentario, no dudéis en dejarlo abajo que iré respondiendo poco a poco a todo. Un saludo, mi nombre es Alejandro Pérez y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta ahora. Gracias.